Vale, el último tesoro, habla con albondimaru Espero que no sea muy pesada la misión, tío Quiero seguir en Inazuma y olvidarme de esto de una vez por todas ¿Tendrá algo que ver con esa máquina? Así que es porque de alguna contrapción que yo me convertí tu rostro y podía comunicar con ti ¿Tú? ¿Eso significa que una vez los efectos de la máquina se mueran, Mitaburo no podrá hablar más? ¡Nos tenemos que hacer algo antes de que sea demasiado tarde! Ha ha, no hay necesidad para eso, Paimon Estoy bastante contento de que tuviera la oportunidad de hablar con ti No, no hay necesidad de hablar con ti No hay necesidad de hablar con ti en los últimos días Es realmente una cosa maravillosa Pero no, necesito pedirle un favor más ¿No? ¿Recuerdas cuando te dije que una vez que encontré mi cuerpo, te llevaría a un viaje? Bueno, parece que mi cuerpo se reducía a una caja de desgraciados Y la mayoría de la hermosa fue tomada, dejando nada bueno para ti Bueno, si tú lo dices Bueno, veamos a ver qué nos dan, eh Tengo hasta curiosidad Embarcan al Bondi Maru, de acuerdo Navegan hasta donde se encuentra el tesoro Vale, ese es el objetivo que no sé dónde está Ah, pues está allí Está cerca, ¿no? Vale, mientras hablan una densa niebla envuelve los alrededores Navega hasta donde se encuentra Eh, ¿por qué se quedó tan foggy de repente? Oh, wow, mira, hay mucho más luces en el mar Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Estoy seguro que él haría todo lo que pudiera para regresar a Serra. ¡Oh! ¡Oh! Solo me acuerdo! Tengo dos cosas para decirle. Primero, me acuerdo mi nombre. ¡Wow! Entonces, Mataboro... No, espera. Entonces, Mr. Chip, ¿qué es tu real nombre? La Maiden de Asasei, me llamó Koseki Maru. La mayoría de mis miembros eran de Koseki, y esperaba que los pudiera volver a su ciudad. Koseki Maru. Hmm... Paimon todavía me prefería borrar, pero Koseki Maru también es un buen nombre. Pero yo... Los fallo. Si solo pudiera ser más fuerte, podría haber sido capaz de sobrevivir la tormenta, y volver a Koseki, con mis amigos seguros y seguros. Bueno, ahí está el tema. ¿Cuidadito o cuidadito? En cuestión de segundos rayos y relámpagos comienzan a rugir en el cielo. Vale. Navega... Wow. ¿De dónde vino la lluvia? Uh... Cuidado. Tres. 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 Probablemente que el tesoro debería estar cerca de la nave de Kosi Kamaro ¡Vamos a verlo! ¡Wow! ¡Hay realmente un tesoro aquí esta vez! ¡Huh! ¡Eso es tan extraño! ¿Cómo lo perdimos la última vez? ¡Vamos! ¡Vamos a encontrar a Kosi Kamaru y mostrándole lo que hemos encontrado! ¡Kosi Kamaru! ¡Kosi Kamaru! ¡Hemos encontrado el tesoro! ¡Look! ¡Es una nave pirata model! ¡Tu intuición finalmente funcionó esta vez! ¿Entonces? ¿Qué es la otra cosa que nos querías decir? Ya no puedo hablar, ¿no? ¡Oh! ¡Ya no puedo hablar! ¡Oh! 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 ¡Pero! ¡He dijo que nos dijera cuando nos volvamos! ¡Kosi Kamaru! ¡Eres un gran, viejo, viejo! ¡Bueno! ¡Se acabó! ¡Bien! ¡Diez minutos! ¡Pero ha estado bien! ¡El último tesoro! ¡Una maqueta para la relajatedera! ¡Oye! Yo creo que es una buena recompensa, la verdad Porque es algo temporal ¡Así que no dice que habría sido un gran amplio temporal! ¡Tienes la mejor!